La jornada del día de hoy está entonces relacionada con la preparación de superficies en madera para la aplicación de productos sustitutos. Cuando hablamos de acabado estamos hablando de una calidad en la cual van a incidir unas variables. Esas variables van a afectar de manera positiva o negativa esa ciencia de acabado. En el acabado se centran en juego materiales, máquinas, método y mano de obra. En la próxima jornada vamos a hablar dentro de la cadena de valor de los tres variables, métodos, mano de obra y maquinaria. Hoy nos vamos a referir a nuestro sustrato, a toda la superficie de madera, que es obviamente la razón por la cual estamos trabajando en nuestra sensibilización. Hoy en día, como en toda transformación, la tecnología también está relacionada con la parte del recorrimiento. Y la idea es que en la medida que vamos avanzando, esa tecnología debe asegurar un manejo sostenible de este proceso. Entonces, cómo, dónde podemos comenzar, cómo podemos estandarizar y cómo medir si realmente lo que vamos a trabajar corresponde a esa sostenibilidad y a la calidad de lo que yo necesito. Entonces, para eso hay elementos, hay normatividades, hay procedimientos normativos que me ayudan y me sirven como guía para determinar si el recubrimiento que utilizo se ajusta a la calidad y a la necesidad del producto final. El objetivo de la fabricación inmobiliario, la idea en la parte del proceso de acabado, es contribuir a mejorar estéticamente y a proteger ese producto de una manera más óptima. Para ello, pues obviamente es muy importante, dentro del proceso de acabado, tener en cuenta la relación sustrato-tratamiento superficial, ya que él depende, en gran medida, yo considero que un 70% de la calidad del acabado está relacionada con el tratamiento superficial. Como parte de nuestra sensibilización y refiriéndonos precisamente a nuestro producto principal, Colombia es un país plenomenal teniente, tiene ecosistema forestal muy, muy grande, que vale la pena que no lo ignoremos. Entonces, debemos tener en cuenta que le estamos dando un mal manejo a nuestro sistema forestal, porque estamos trabajando especies que están en peligro de extinción, cuando perfectamente a través de la investigación podremos lograr un aprovechamiento, un mejor aprovechamiento de otras especies también, que pueden ser muy útiles en nuestra fabricación de moldeales. Entonces, la red forestal, la red forestal hizo un estudio en el 2018, lo hizo con el fin de determinar cuáles especies son las que están utilizando, principalmente aquí en Bogotá y en Soacha, se concentró en esos sitios. Y teniendo en cuenta, además, el libro rojo de la madera, las especies que están en peligro, en el caso del abarco, están en peligro crítico. En el caso del cedro, en el caso del cedro y el zapán, están también en peligro. Y si no tenemos el buen manejo de estas especies, pues van a quedar en día de extinción. Ese manejo forestal comprende decisiones que se tomen en este momento para buscar que se haga de alguna manera ordenada la utilización de este recurso, sin que afecte, obviamente, el futuro de las demás generaciones que lo van a necesitar. ¿Qué es importante de esos bosques o de esas especies forestales que hemos tenido en cuenta? Ellos cumplen unas funciones ecológicas y entre ellas están la regulación del agua, la influencia en el clima, que nos hemos dado cuenta que lo afecta. Y además de eso, pues, los bosques son prácticamente el pulmón del planeta. ¿Por qué? Porque ellos absorben el dióxido de carbono, limpian la atmósfera y producen oxígeno para nuestra supervivencia. Basado en una publicación que hizo tiempo, con esta información, en la cual nos habla de que Colombia, como el país con una mayor biodiversidad, fuimos nombrados nuevamente por quinta vez con el primer lugar en el ranking mundial de biodiversidad de aves. Entonces, ustedes se darán cuenta cuál es el lugar de las aves, por eso el cuidado con los bosques, para seguir conservando ese primer lugar a nivel mundial en la conservación de la vida silvestre. Colombia, con la extensión tan pequeña que tiene 1.8 millones de biodiversidad, es prácticamente solamente el 10% de lo que cubre los bosques del planeta. En el primer lugar está Australia, en el segundo Brasil y China. Nosotros estamos en el tercero China y estamos en el cuarto lugar con una biodiversidad en una extensión tan pequeña, lo que obviamente nos da un orgullo tener y conservar esta biodiversidad. Volviendo nuevamente a esas especies maderables, ya para nuestro estudio, existen dos especies maderables a nivel mundial, que son las coníferas y las latifoliadas, en el caso de las especies maderables. Los dos productos son totalmente diferentes. Estamos hablando de maderas coníferas y maderas latifoliadas, que las conocemos como maderas blandas y maderas fríos. Las coníferas se desarrollan en zonas frías y templadas en los hemisferios norte y sur y se caracterizan por tener el poro cerrado. Ya estoy comenzando a hablar de las características que nos van a afectar en el proceso de acabado. Por lo tanto, si observamos las coníferas, ellas, por su característica anatómica, tienen los poros pequeños. Y proceden de árboles de crecimiento rápido. Por eso, precisamente, es muy utilizado, por ser de una manera de densidad media, muy utilizada en la fabricación de mobiliario y también en la fabricación de tableros manufacturados. Entre esas especies está el cedro. El cedro, hay dos tipos de cedros. Un cedro corresponde a las coníferas y el otro cedro corresponde a las latifoliadas. Cedro de las coníferas científicamente se conoce por el nombre de cedros. Entre las latifoliadas tenemos dos tipos de especies en las cuales se identifican. Unas por tener los poros cerrados y pequeños y las más conocidas son el cerezo y el teca. Y otras por tener los poros de forma circular y más grandes, como el caso del robre, el achafo y el cedro. Y aquí me refería que es el cedro de las latifoliadas que se conoce como cedrera o dorata. Las características de esa madera, de forma común, ellos se componen de una madera, mirando la línea interior hacia el exterior, de un duramen, de una albura, un cambio, que es el encargado de crecimiento, y una corteza, que es la que protege ese edad. Los usos. Ya para la parte de conocer qué uso le damos a la madera, nosotros tenemos un compañero, Juan Guzmán, él es ingeniero forestal, y él se puso en la tarea de investigar en eso. Y analizó la red forestal, se desarrolló un manual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle mayor conocimiento a esas especies maderables que como todo producto, para poderlo saber utilizar, debemos conocerlo. Por lo tanto, de este manual lo vamos a compartir con ustedes y es importante que ustedes lo analicen, lo estudien. Eso va a ayudar mucho en la mejor manera de utilizar esa especie. Las propiedades de la madera. La madera es un material poroso, heterogéneo, anisotrópico, hiloscópico, producto de una constitución anatómica que no es igual en todas las especies. Y debido a esa naturaleza, tiene un comportamiento variable con respecto, en el caso nuestro, de la aplicación de un acabado, de la aplicación de una laca o de un adhesivo. Esas características tan variables que tienen se van a ver reflejadas en el comportamiento de ese producto a través de su permeabilidad, de la mojabilidad que puede tener esa especie, la corrupción y tensión superficial, entre otras propiedades que vamos a nombrar. Ese caudal de fluido, llámese adhesivo, llámese laca, van a circular por un medio poroso que no es nada homogéneo. Vamos a mirar, por ejemplo, en el formolado, que es una especie muy conocida en el medio para la fabricación de mobiliario, y miramos realmente esa heterogeneidad y esa nitropía que tiene esa especie para que comencemos a analizar cómo es ese comportamiento de ese fluido en cada una de esas partes de esa pieza de madera que estamos trabajando. Por ejemplo, el color y el veteado es muy variable en esta especie, lo que obviamente debe dar importancia en la parte del color que le vamos a aplicar. En la parte transversal, que es la parte de la testa, o sea, el corte, cuando es el corte longitudinal, en el corte tangencial que corresponde a la cara y en el corte radial que corresponde al canto generalmente en la pieza que utilizamos para fabricar un mueble, como pueden ver, estas son fotos tomadas con el microscopio para mirar las características anatómicas y como pueden ver, el comportamiento de un fluido es diferente en cada uno de los espacios. Las combinaciones y ensambles con esas especies no solamente como especie misma por su entero de unidad, sino también cuando fabricamos un mueble que utilizamos diferentes tipos de superficie. Entonces, merece un análisis previo antes de tomar decisión en dar un acabado y eso obviamente está relacionado con el tratamiento superficial. En el estudio de las propiedades físicas como mecánicas se ha de considerar la necesidad de la mistrotopía que es lo que he venido hablando, relacionada con las tres direcciones, es decir, el comportamiento de esa pieza de laera no es igual en cada una de esas tres direcciones. En la dirección axial, que corresponde al sentido de crecimiento del árbol, la radial, que corresponde al canto y la tangencial, que corresponde a la cara de esa superficie, que es lo que generalmente venimos manejando en la fabricación de un mobiliario. Esas propiedades de la madera afectan la aplicación de recubrimiento o una de sigla y así a su vez sería afectado por el medio ambiente al cual está dispuesto. Es decir, esta relación es la que nos hace la pregunta, bueno, realmente cuál es el producto que debe utilizar sobre este tipo de superficie que me garantice su buen comportamiento en la aplicación y me garantice su buen comportamiento en el uso. Las propiedades de la madera que más afectan ese comportamiento en nuestro cubrimiento son la humedad, la densidad, textura y porosidad, las sustancias químicas en la madera y los cambios dimensionales. Sobre ellas vamos a hablar entonces para que miremos la importancia del conocimiento de cada una de esas especies. El primero, la humedad en la madera. Es la cantidad de agua que contiene la madera en su estructura. Generalmente cuando el agua lo está en pie, él puede contener más de un 70% de contenido de humedad, contenido de agua. Como pueden ver en el gráfico, es donde corresponde el agua libre, lo que está ahí en el centro, en el dentro del lumen, es donde contiene la mayor cantidad de agua que ella se va perdiendo en la medida, después de que apeamos el agua, en la medida que va pasando el tiempo en su preparación para utilizarlo, en el apilado, él va perdiendo esa humedad a través del lumen. Es decir, esa parte del corte transversal donde son las puntas de la madera es donde comienza a evacuar el agua libre. Y de ahí, por eso se presenta en el problema en muchos casos de la rajadura de la madera en las puntas por la diferencia en la tensión superficial de la parte interna con la parte externa de la madera. La otra agua que tiene la madera, la del agua hidroscópica, es la que está alrededor del lumen, alrededor de las células y es la que nos interesa en la parte del secado. Y el agua de constitución que es el agua que compone la fibra de la madera y esto obviamente no se puede eliminar porque indica en picaría que no es la madera. Hay un equilibrio dinámico entre esa agua hidroscópica que debe tener la madera y la humedad relativa del medio ambiente. Es decir, para lograr ese equilibrio en que la madera no sufra problemas de tensión, problemas de alabeos o torceduras, lo ideal es saberlo de acuerdo al medio ambiente donde va a estar expuesto. Esta tabla que les presento es una tabla en la cual nos da una idea de cuál sería la humedad ideal para el sitio donde va a estar la madera. En el caso de Bogotá en promedio nosotros secamos la madera entre un 10 obviamente teniendo en cuenta que la humedad relativa está entre un 60 y un 65% porque si hablamos a nivel general la temperatura cuando es menor normalmente la humedad relativa es mayor. Podemos ver en la línea de 10 grados centígrados con un 95% de humedad relativa tenemos un promedio de contenido de humedad de un 21.5% mientras que cuando tenemos una alta temperatura llega 35 grados dentro de nuestro celo vamos a tener una menor humedad relativa que necesitamos perdón una menor un menor contenido de humedad que necesitamos de la madera para estar relacionado con una humedad relativa de un 35% entonces ahí es donde vamos a mirar básicamente por qué es importante el secado de la madera y las condiciones de secado ellas están basadas en un programa el programa secado tiene relación con la densidad de la madera que vamos a usar más adelante con su espesor y obviamente con el contenido previo que tenía y las condiciones de la cámara secada los grupos hidroxilo de la celulosa de la madera son los causantes de esos cambios dimensionales al absorber o ceder agua en función a esas condiciones medioambientales en las que se encuentra esa pieza de madera esta tabla me indica que normalmente cuando nos aumentamos el contenido en una madera del 1% se aumenta el cambio dimensional puede llegar hasta dependiendo de la especie puede llegar hasta un punto dos milímetros y es donde nosotros hacemos si la madera recibiera un 10% de contenido de agua o lo eliminar ella podría tener un cambio dimensional de un 1.7 de 1.7 milímetros que es bastante significativo eso en un mueble donde tenemos un ensamble perfecto y la madera no se secó bien y va a tener obviamente ese comportamiento factores de humedad que afectan el acabado entre ellos tenemos el gradiente de humedad que genera las tensiones y las grietas el gradiente de humedad está relacionado con el contenido de humedad que tiene esa madera interiormente versus el contenido de humedad que puede tener exteriormente por eso lo que les decía la importancia de darle un buen tratamiento de secado y apoyar un buen programa considerando que la densidad fue un papel muy importante en la decisión del programa de secado la ineficiente de anclaje de los adhesivos en las lacas la madera con humedad me presenta ese ineficiente de anclaje en un adhesivo y una laca lo que no me garantiza un buen ensamble y un buen acabado el cambio de color en la madera y las deformaciones están por el contenido de taninos que puede tener la madera y el efecto que puede causar la humedad sobre ese acabado es decir que lo conocemos los músculos que han manejado el sistema nitro el sistema nitro se ve afectado por la humedad y obviamente en la madera el contenido afecta el acabado la ineficiencia en el proceso de maquinado y lijado nosotros vamos a tener una madera que va a ser difícil de maquinado difícil de cortar va a haber hastigamiento va a haber desprendimiento de fibra y en el lijado va a haber un botamiento de la lija y dificultad obviamente para el proceso de lijado la aplicación del recurrimiento en madera húmeda como ejemplo de lo que puede provocar fallas prematuras el recurrimiento debido a problemas de adhesión iniciales ¿cómo podemos comprobarlo? hay unas pruebas hay una actividad a nivel normativo para determinar la resistencia a la adhesión de un acabado entonces en el acabado a través de un instrumento y unos procedimientos normativos podemos determinar si ese adhesivo o ese acabado de ese recurrimiento tiene buena adherencia a una superficie que de pronto se vea afectada por la humedad el control de ese contenido de madera que nos va a garantizar la estabilidad dimensional además de las condiciones que ya les comenté frente a las condiciones de temperatura y humedad relativa entonces para eso tenemos un siluidómetro en el cual también bajo procedimientos normativos que normalmente se maneja aquí en Colombia con la norma NTC 206-206-203 sobre la cual se hace el procedimiento para determinar el contenido que puede tener la madera el contenido de humedad tiene gran influencia sobre el comportamiento de la madera como ya hemos visto de ahí la idea deriva la importancia sobre el control de eso hay países que para ellos es muy importante y obligatorio beneficiar el contenido de humedad antes de comenzar a utilizar esa madera precisamente porque saben que sería afectado en su comportamiento defendiendo el ambiente y al cual va a estar expuesto ese mueble y no solamente eso sino por el mismo procedimiento de transformación en esa madera segunda variable a tener en cuenta la densidad de la madera y la densidad de la madera nosotros la encontramos en ese manual que les vamos a utilizar que fue elaborado por nuestro compañero Juan está ahí esa información ahí encuentra la información de la densidad de la madera la que más utilizamos la densidad básica en la cual nos sirve de guía para determinar el uso de esa madera y el comportamiento en su trabajabilidad la densidad es la variable de mayor incidencia en el encolado y en el acabado no solamente en eso sino en otras de las propiedades que les he comentado el acabado pues obviamente puede ser mayor o menor su absorción dependiendo de la densidad de la madera un tinte un caraca un sellador un adhesivo él tiene su comportamiento de acuerdo a la densidad de la madera las maderas con densidades superiores a 700 gramos por centímetro público como por ejemplo el zapal o el guayacán trebol tienen poca penetración de los productos mientras que las maderas con densidades inferiores a 350 gramos por centímetro público como el sajo o el vaso el producto es totalmente absorbido eso lo pueden comprobar ustedes sin necesidad de llevar a pruebas de laboratorio cojan dos especies una madera de densidad alta y una madera de densidad baja colóquen una gota de helado una gota de laca o una gota de agua y miren la velocidad de penetración ahí podemos verificar esto que nos estoy presentando la textura y porosidad la textura del tamaño de la célula de la madera afecta la adhesión y el acabado de las piezas además de la viscosidad el producto debe ser adecuada a la estructura temática es decir la selección de ese acabado llámese sellador llámese laca llámese tinte deben estar ajustado su viscosidad y su comportamiento a esa superficie porque por esa capacidad de mojabilidad esa capacidad de absorción que puede tener esa especie que no es igual en todas como por ejemplo aquí roble castaño yaya que como pueden ver en la fotografía sus texturas son totalmente diferentes y las denominamos textura gruesa textura media y textura fina su característica su carácter poroso es debido principalmente a los números de las células y a los espacios intercelulares esas características afectan el acabado por lo cual es necesario la preparación de esa superficie y principalmente como decía la preparación para dar un acabado va a ser totalmente demogénea como logramos a través del proceso de lijado que nuestra parte del canto de la testa y de la cara queden iguales lo logramos para la recepción de ese producto que lo vamos a aplicar lo logramos a través del tratamiento superficial este cuadro que traigo aquí a presentarles es un cuadro en el cual se hizo un proyecto en la cual querían comprobar el comportamiento de unos barnices en un ambiente exterior de la madera tomaron como ejemplo para la prueba en ese proyecto una especie de aire el pino pátula y el encino cada una con diferentes densidades y verificaron a través de medición que la densidad baja como en el caso de este aire los espacios vacíos estaban entre un 74.5% en el pino pátula como densidad media por 190 gramos por centímetro el espacio vacío ya era de un 67.33% y en el encino que es una madera de densidad alta 700 gramos por centímetro cúbico los espacios vacíos eran menores están por debajo del 50% las texturas obviamente relacionadas con ese procedimiento en el caso del aire la textura de ese aire es fina la del pino media y la de en su nombre esa fue una 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 colación que traigo precisamente porque quiero que ustedes analicen esa textura esa densidad tiene un efecto muy importante sobre el comportamiento de recubrimiento para la calidad del acabado en un acabado se caracterizan defectos como profundidad según la profundidad según la extensión y según la superficialidad pero hablemos de los defectos de profundidad cuando hay defectos de profundidad pueden ser originados por el mismo sustrato en este caso en el caso de la porosidad de la madera o provenir por un tratamiento como por ejemplo un inmunizante y ¿qué me afecta? me afecta la aplicación de un tinte me afecta la aplicación de un sellador o de un acabado y en el caso de la de la superficie se es muy los piquetes de alfiler ¿por qué? porque ahí son poros abiertos poros donde había humedad que no determinó o había aire no se le dio el tiempo suficiente para evacuar y en el momento de estar secando la superficie generalmente seca de arriba hacia abajo en forma piel el aire buscó salida y atravesó la piel de mi recubrimiento creando ese problema de defectos de profundidad el veteado son figuras superficiales de la madera que depende de la disposición tamaño y forma también tienen que ver con la calidad del acabado principalmente yo lo relaciono con la parte de aplicación del tinte cuando yo aplico un tinte lo ideal es resaltar esa veta de la madera no cubrirla no taparla entonces ahí entra en juego esa concentración de ese tinte y esa cantidad de tinte que le aplicamos a esa superficie para resaltar la veta de la madera la permeabilidad de la madera es la capacidad que tiene la madera permitirle a un fluido que lo atraviese sin alterar su composición y depende principalmente de esa estructura anatómica de la cual le debe ser venido presentando como es el lumen el diámetro de sus poros y otras cavidades celulares que pueda tener esa especie la velocidad de penetración de ese fluido está relacionado con cuatro factores la densidad y porosidad de la madera con que velocidad va a entrar en el ejemplo que también hicieran las dos especies a colocándole al tiempo la gotica de agua o de un producto para mirar con que velocidad va a entrar entonces ahí la velocidad depende en este caso en la madera de su textura su densidad y su porosidad en el caso del producto corresponde a su viscosidad y porcentajes óleos que influyen en esa velocidad de penetración y esos a su vez son afectados por la temperatura o sea mayor temperatura menos viscosidad o a mayor viscosidad obviamente de menos temperatura la presión a la que está sometido ese fluido es decir la forma aplicación aspersión brocha rodillo un trapo a qué presión está sometida para penetrar también esa y el contenido de humedad en la madera que sigue jugando un papel muy importante para poder comportamiento del fluido en la penetración entonces esto influye considerablemente en el consumo del producto y obviamente afecta el costo de la producción por eso tiene una importancia muy significativa el conocimiento de la superficie el conocimiento del producto que le voy a aplicar y obviamente la forma de la aplicación más la humedad el contenido de humedad que pueda tener esa madera una superficie hidrófoba a una superficie hidrófona hidrofina son superficies que caracterizan a esa madera que no es igual en todos los casos tampoco hay maderas que son hidrofóbicas y hay maderas que son hidrofílicas esas maderas hidrofílicas son las que tienen más afinidad por el agua entonces aquí viene la pregunta ¿cómo será nuestro comportamiento entonces para este cambio de tecnología si venimos utilizando un producto base sorpente y lo vamos a cambiar por un producto base agua ¿cómo sería su comportamiento sobre esta superficie teniendo en cuenta estas propiedades que pueden tener algunas de esas especies que estamos utilizando esto a su vez está relacionado con algo que es esa tensión superficial que me la genera la preparación de esa superficie o el mismo comportamiento de la madera entonces entre menor sea esa tensión superficial entre esos dos elementos pues obviamente mayor humectación o mojabilidad puede tener esa superficie la tensión superficial y se influencia en los movimientos entonces es el parámetro más importante a controlar para lograr una unión entre el recubrimiento y la superficie o entre un adhesivo y la superficie esa combinación de la tensión superficial del líquido y esa superficie obviamente son los que me permiten una buena penetrabilidad en el caso de una adhesión me permite que haya una buena penetración en la fibra que me garantice una buena adhesión y en el caso de un acabado que me garantice también una buena adhesión en ese recubrimiento sobre esa superficie esos son elementos a tener en cuenta que los podemos comprobar a través de pruebas hay una prueba normativa que determina la adhesión que es la prueba de Cizaya y en el caso de la adhesión del recubrimiento la que vimos anteriormente sustancias químicas en la madera los principales componentes de la madera son la lignina y la celulosa lo demás son componentes en menor proporción pero que también tienen efectos sobre un recubrimiento esas sustancias son las siguientes en el caso las naturales las que componen las especies son sustancias grasas ácidos tánicos o taninos las amigas los compuestos terpénicos los derivados de coloporne y en el caso de las aplicaciones de los tratamientos que son los inmunizantes o fungicidas ellos obviamente también pueden tener un efecto sobre el adhesivo o sobre el recubrimiento la presencia ciertos compuestos pueden llegar a embolsar y afectar el lijado obviamente el comportamiento también para eso pues hay soluciones que puede ser utilizando primer que es primer y hay dos tipos hay primer para bloquear esos productos que puedan afectar el recubrimiento o hay primer para mejorar la adhesión de ese producto sobre la superficie los cambios dimensionales es otra propiedad que es muy importante que hemos tenido en cuenta y ya les explico por qué incluso los valores promedios de contradicción para la madera en la mayoría de las especies comerciales que hemos visto se encuentran dentro de los siguientes ámbitos es decir longitudinalmente el cambio dimensional en una madera no es tan significativo porque llega apenas puede llegar hasta un punto uno o punto cinco por ciento en su movilidad mientras que en la parte radial o sea en la parte del canto de esa pieza de madera puede llegar de un tres a un cinco por ciento obviamente también es significativo pero no tanto como en el corte tangencial en donde es mucho mayor que estamos hablando de un comportamiento de un cambio dimensional entre un tres punto cinco y un diez por ciento puede llegar a tenerlo en algunas especies y en eso depende mucho el secado que le hacemos a la madera para lograr su estabilidad entre mayor sea el índice de contracción mayor podría existe que ocurra la distorsión en la pieza de madera por cambios de madera pues mire la importancia de un buen secado cuando hablamos de este comportamiento se relacionó como categorías categoría baja alta y media en la cual una categoría baja la relación de contracción tangencial con contracción radial puede estar entre un uno y un uno punto siete por ciento hay especies de madera que están dentro de ese rango en el caso de alto la categoría alta correspondería a maderas con un comportamiento de relación con contracción tangencial con radial de entre un uno punto siete y un dos punto tres por ciento ya comenzamos a ver que si aquí hay un valor que nos interesa tener en cuenta y cuando ya hay especies de madera donde ese valor es mucho mayor es superior a un dos punto tres por ciento volviendo a la tabla que le relacen precisamente eso le afecta y ese comportamiento hidroscópico de la madera lo tenemos también en esa ficha técnica de la madera en la ficha técnica de la madera ustedes van a encontrar esta información esta relación tangencial sobre radial y va a ser importante para ese comportamiento recurrente y va a ser importante por ejemplo en un ensamble que yo requiera una alta precisión estas variaciones dimensionales portales en el contenido humedado producen tensiones que pueden ser soportadas y deberían ser soportadas por el asivo o por el recubrimiento cuando no lo soportan cuando no ese recubrimiento no tiene esa flexibilidad esa elasticidad obviamente va a reventar es lo que conocemos en un cubrimiento como un crack al abierto o también en un mueble en la parte del adhesivo un desajuste del mueble porque estructuralmente el adhesivo no resistió el movimiento pues por eso es importante seleccionar el producto que necesitamos de acuerdo a ese comportamiento de esa manera la flexibilidad y el asistir entonces ya mirándolo un poco más profundo en que nos puede afectar es algo en lo cual ya muchas personas muchas empresas están teniendo en cuenta la calidad de ese recubrimiento que se ajuste a esa flexibilidad del diseño o de la superficie que quiero trabajar y el recubrimiento que se ajuste a ese movimiento las propiedades y características antes descritas todo lo que vimos velocidad de sustrato porosidad humactabilidad son usadas para caracterizar esas superficies y definir qué tratamiento superficial y qué tipo de acabado le vamos a dar adicionalmente estéticamente podemos hablar de un polo abierto polo cerrado mate brillante estéticamente bien pero nos ayuda también esas características de su textura de su porosidad para lograr un acabado por ejemplo del polo abierto que sea lo más natural que utilice la cantidad de producto adecuado y que ese producto se comporte de acuerdo al comportamiento mismo de la madera el tratamiento superficial entonces se puede iniciar de diferente manera yo no les he estado hablando mucho de la parte de tableros pero los tableros obviamente ya sea tablero natural o recubierto con una chapa es importante tener en cuenta el procedimiento de lijado que no es igual que en una madera generalmente los tableros vienen prelijados el prelijado el promedio es de 180 con el número de lijado 180 lo que quiere decir que en un tablero el 3 de lijado arrancaría si el tablero está en buenas condiciones lo podría perfectamente arrancar con una lija número en el caso en el caso de lo que acabo comentado le pica entonces de acuerdo a superficie de manos maturadas entonces el inicio de la lija va a ser totalmente igual para la fabricación de un material nosotros conocemos diferentes materiales como la madera maciza el contrachapado el aglomerador de partículas el aglomerado de fibra de energía media que lo que conocemos como el MR y tableros los mismos tableros ya sea con chapilla natural o sintética aquí ya les voy redondeando algo relacionado cuando hacemos un mueble va a llevar alguno de estos materiales es decir va a ser un mueble con diferentes características superficiales que es donde nos hacemos preguntas entonces como pensaríamos ese tren de lijado de que forma lo haríamos y eso nos va a garantizar que esa superficie es su textura lo más homogénea posible y nos garantice un buen acabado un buen color que el color quede totalmente parejo que el recubrimiento en su consumo sea el mismo entonces eso lo debemos tener en cuenta y por eso es importante ese análisis cuando tenemos un mueble con diferentes tipos de materiales precisamente teniendo en cuenta las características de la madera y de los abiertos la importancia del lijado en la madera porque es importante que lijamos y porque representa un 70% en la calidad de un acabado porque eso es lo que me da a definir el aspecto estético del mueble me permite presentar una superficie totalmente plana lisa uniforme para poder aplicar o requerir y condiciona la apariencia y calidad del acabado y del mueble esa condición está relacionada con ese tren de lijado con ese procedimiento de lijado cuando hablamos de esa herramienta la lisa es una herramienta de corte y por lo tanto la lisa tiene también una ficha técnica si digamos aquí una empresa nacional abracol entra a su página abracol tiene fichas técnicas de cada una de sus lisas y ellas a nivel universal y en todo fabricante de lisas están regidas por normatividad la normatividad que aparece en la información técnica de la lisa y en algunas veces detrás del frío de lisa están los sistemas japoneses el sistema europeo y el sistema americano cada una de esas normatividades obviamente tiene unas características en ese número de grano en el tipo de grano y obviamente en la calidad se recomienda por ejemplo para la parte de preparación de la superficie la norma FEPA del sistema europeo y para ya la parte final para ya finalizar el acabado se recomienda la proceso con el sistema japonés o sea 10 esta tabla que también les presento en ella está representado el sistema de grabación que manejan universalmente los fabricantes de lisas está aquí catalogado en dos fino y grueso el fino corresponde a la grabación para una aplicación de un micro acabado o un acabado final y yéndonos hacia atrás tenemos ya el grueso que corresponde al acabado intermedio y el acabado ya para demás de pisar entonces la lija cuando tomamos una lija 36 una lija 60 una lija 100 estamos hablando de un proceso de desbasto ya de la lija 150 180 yo diría hacia arriba de numeración ya estamos hablando de alistamiento y finalizado del recorrimiento ya estoy hablando de comenzar a darle textura a esa superficie para que me permita que el producto que le aplico entre de manera homogénea en la cantidad obviamente que yo de acuerdo a ese estudio ese análisis que dice requiero para esa superficie si no se realiza un lijado adecuado la terminación no será la esperada y dará un resultado muy por debajo de la calidad esperada pues por eso nos toca pelar por eso nos toca volver otra vez a hacer el proceso y eso es el proceso equivale a un costo alto en el proceso de fabricación del muro el consumo de productos utilizados en el acabado está directamente relacionado con esos tenes de lijado como se ha venido diciendo se utilizan para preparar el sustrato y es lo que queremos en otro lugar esa textura para un polo cerrado un polo abierto un acabado brillante un acabado mate en la cual obviamente no solamente debo tener en cuenta la penetración sino la penetración qué tanto va a durar ese recubrimiento sobre esa superficie dependiendo del consumo de material entonces para un buen producto de recubrimiento yo no necesito aplicarle una alta capa de acabado eso me lo da la calidad de ese recubrimiento entonces yo no necesito echar seis manos donde puedo necesitar solamente tres para el uso al cual va a ser expuesto de ese mueble entonces el tren de lijado aquí en este cuadro podemos observar que se hicieron cuatro trenes de lijado en el primer tren de lijado sobre la superficie se aplicó solamente lija 120 entonces como pueden ver en el sustrato en la superficie fue absorbido esa primera mano fue absorbido prácticamente en su totalidad y luego vino la segunda mano es decir aquí hubo más consumo de producto mientras que en el tren de lijado donde utilizamos todo el procedimiento secuencial aquí hay un error primero 150 y luego 180 en el cuarto tren de lijado hago la corrección pues bien elija 120 150 180 y 220 entonces en ese como pueden ver el producto no penetró de la misma manera ahí es donde miramos esa parte de qué tan importante es la selección de ese recubrimiento para el respectivo uso de ese producto ¿por qué no tengo necesidad de aplicarle tantas manos? que ahí debo considerar esa parte teniendo en cuenta obviamente las características de la calidad del producto y el producto el resultado el consumo de un sistema acaba depende de la magnitud y de las propiedades de la superficie de el sustrato es por esto que al entregar una misma cantidad de producto sobre la superficie con distintos trenes de lijado el consumo será diferente entonces lo que vemos como resumen de ese cuadro ¿cómo determino yo y cómo controlo el espesor de ese recubrimiento tanto en húmedo como en seco lo puedo hacer? hay instrumentos al lado izquierdo tenemos la rulina o tenemos el peine aplico el recubrimiento coloco el instrumento de acuerdo al procedimiento normativo y me va a determinar qué cantidad de producto aplique en húmedo y luego si quiero explicar cómo quedó ese recubrimiento en seco entonces tengo también un instrumento para medirlo ese instrumento pues obviamente me va a determinar a mí en película seco a cuando hay otra forma más o menos que es otra forma de sustituir puedo tener ese espesor en seco con la diferencia de peso o puedo obtenerlo aplicándolo sobre una superficie en la cual pueda levantar recubrimiento y medirlo con un micrófono entonces hay formas de llevar control para mirar el consumo de mi producto y garantizarlo obviamente no solo la calidad sino también el costo el objetivo del lijado es eliminar el daño y la irregularidad en la superficie de madera permitiendo una superficie lisa y homogénea y proporcionando obviamente una superficie ideal para la aplicación de un sellador un pinte o una lata la lija es un instrumento de corte como les había dicho la lija tiene ficha técnica también al igual que cualquier otra herramienta y tiene unas características que hace diferente una lija de otra porque también los invito a que conozcan también la información técnica de una lija para que sepan realmente cuál es la lija más eficiente para el proceso del tratamiento que quiero realizar la textura de los principios dependen de la naturaleza y también por los diversos tipos de maquinados previos al proceso de lijado es decir antes de que llegue a la zona de alistamiento es bueno verificar qué textura tiene esa manera dependiendo del proceso de maquinado no es lo mismo un proceso una pieza que pasó por un cepillo que pasó por una máquina de lijar en banda o por cualquier otra herramienta o otra máquina en la cual va a afectarme esa superficie esa textura entonces a partir de ahí es que yo debo decidir con qué número de lija voy a arrancar dependiendo de la textura con que vino la superficie en el proceso de maquinado el lijado es quien prepara la superficie de madera para afectar un sistema de acabado y obviamente debe cumplir con las exigencias del uso final no solamente porque la superficie sea brillante o una superficie mate sino también para garantizar la desciend del producto sobre esa superficie consideraciones básicas en un proceso de lijado definir y estandarizar el inicio del tren de lijado que les acabo de decir considerando en el área de malvistamiento cómo viene preparada esa superficie y de ahí decido con qué número de lija inicio el proceso de realizamiento herramienta y abrasivos adecuados cuyo contacto con la superficie sea dura o sea de acá a la superficie que necesito yo es una superficie que quiero conservar la textura no requiero entonces una malvista abracia muy dura en su contacto con la superficie pero lo que yo quiero es desbastar pero sí requiero una superficie de lijado dura que me permita desbastar bien y de forma pareja y homogenea esa superficie y en el caso de las lijadoras manuales no hay que ejercer el presión sobre la lijadora la dañamos lo ideal es simplemente manejarla y desplazarla en orden hacer un mapa mental del proceso de lijador de modo que me quede parejo como si estuviera pintando aquí tenemos los ejemplos cuando yo utilizo la mano la mano se me adapta a la superficie es decir si yo quiero alisar la mano no me serviría puedo utilizar un bloque o puedo utilizar una lijadora en este caso una lijadora roto orbital ¿qué secuencia de tamaño de grano se ha utilizado? lo de tamaño de grano debe ser progresivo lo que vimos en el cuadro de los tipos de grano de acuerdo a la normatividad se arranca se puede comenzar desde un desbaste hasta un acabado dependiendo qué tipo de textura requiera yo finalmente yo puedo dejar un lijado en 180 de una manera porque quiero de pronto un puro abierto y quiero obviamente ese tipo de textura o le quiero dar un terminado fino donde quede un acabo brillante entonces ya trabajo con un gran habilidad más fino el ejemplo de esa secuencia entonces va en un procedimiento en el cual es ideal que no saltemos un número de lina la norma dice que lo ideal es no saltar dos números de lina ¿por qué? porque si yo salto de la lija 150 a la lija 320 obviamente que pueden quedarme rayas que con una lija 320 no se las puede eliminar por el tamaño del gran pues por eso es importante seguir la secuencia del lijado de acuerdo al número de lina ¿cómo va a ser lijado en la madera? hay que trabajar siempre en la dirección de la veta no provocar surcos en las superficies hay varias maneras de llevar a cabo de madera incluyendo si lo hago con bloque lijadora o lijadora de banda dependiendo que lija debe tener ahí una lija de banda es muy agresiva lijadoras mecanizadas de cinta larga como en el caso de las lijadoras calibradoras con uno u otro sistema hay que tener cuidado con las superficies curvas para no deformar la pisa entonces ahí va obviamente en el tipo de máquina pues sí que yo y las hay para poder trabajar en la superficie con formas y no dañarle el diseño lijado de selladores para el caso de aplicación de sellador a fondo es necesario haber acabado lijado y obtener una capa mujer en la superficie no nos devolvamos de número de lina si lijamos antes de sellador con 220 no nos devolvamos vemos el siguiente número obviamente hay que tener en cuenta a la persona que aplica el sellador que sea lo que sea que lo pique bien parejo homogéneo que quede bien liberado que no haya chorreos que no haya grumos que me garantice obviamente y simplemente la penetración del sellador en el poro y retirar el excedente de manera muy sencilla este proceso de lijado de estirar siempre elijas con tamaño de grano fino si por ejemplo obligé con 220 pues lo ideal es pasar al siguiente número y darle continuidad en forma ascendente muchas gracias 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 Gracias.